Música Creo que hicimos lo suficiente, los suficientes méritos para conseguir el gol como en el partido con Munciélagos, este partido también, fuimos superiores el equipo jugó bien, estuvo siempre ordenado y no sé si en la jugada en la que nos anulan el gol hubo alguna falta no se apreció que fuera falta después nos sacaron a trabajo de Arno, de Freddy nada, hicimos un buen partido, el equipo está jugando bien está siendo agresivo busca los partidos le juega de igual a igual y es superior a los rivales no se puede decir nada, no está solamente entrando el gol bueno, buenas noches, Jorge Luis, somos 11, como lo mencionas no entra el rolón y parece la misma pregunta de todas las semanas se está jugando bien, pero la pelota no se está dando ¿qué le puedes decir a la afición para que se vea tranquila o de su casa? la afición no se va a ir tranquila porque quería una victoria igual que nosotros no le podemos pedir nada, a la afición no le podemos pedir nada después del torneo que el equipo está dando, no se le puede pedir nada solamente seguir trabajando, seguir buscando partido con partido que el triunfo llegue, no podemos pedir nada solamente agradecerles que sigan viniendo a apoyar al equipo para lo que resta del torneo, ¿cuál es el discurso para los jugadores? sobre todo para ellos ¿por qué quieres decirles para que el equipo siga pensando en dar un espectáculo? yo creo que el discurso es el mismo nosotros necesitamos ganar vamos a intentar ganar todos los partidos como lo estamos haciendo ya el equipo tiene una solidez es un equipo sólido el de Benados en este momento es un equipo al que no le genera muchas situaciones de gol y venimos de partidos en las que se transformaban en goleadas prácticamente hoy es un equipo que está muy sólido somos superiores al rival ¿cuál es el mensaje? hay que seguir así muchachos hay que seguir así no tenemos otra alternativa ¿cómo es el sentido del equipo al ver que la victoria está cerca pero que no llega? yo creo que después de los malos momentos que hemos venido atravesando durante el torneo y el ver el triunfo tan cerca y no poder conseguirlo obviamente se van a ir frustrados por no conseguir el triunfo pero deben estar tranquilos porque se exigieron al máximo sobre el final después de tanto desgaste tuvimos un bajón físico esto pasa cuando buscas durante todo el partido durante todo el partido tenés posición de balón insistís, atacás en algún momento el equipo tiene un bajón se tuvo un pequeño bajón pero el camino es el indicado estamos por el camino correcto estamos por el camino correcto estamos por el camino correcto y y y y y y y